Hola trulaleros y trulaleras, ¿cómo están? Acá estamos de locos, vamos a arrancar el show con todo lo nuevo Canta Gino Rodríguez, canta trula y lo cantan todos ustedes, ahí va Esto es algo de lo nuevo Ella existió solo en un sueño Y él es el poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Ey! Cuarteto Pero bien trulal, mi amor Y reloj, papá Y él es como el mar Ella como la luna Y en las noches de luna llena Hacen el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Él es como un dios Él es como un dios Ella como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Una más A esta triste canción de amor Cántalo fuerte, dale, dale A esta triste canción de amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas